En esta fría pero soleada mañana estamos en Aguilar de la Frontera para denunciar otro atentado más contra el sentido común y contra la inteligencia, diríamos. Todo con fundamento en una ley, esa ley de memoria democrática, esas leyes de memoria histórica, que lo único que hacen es reabrir viejas heridas del pasado de las que nadie ya casi se acuerda. Y en realidad además lo hacen contraviniendo, como decíamos, el sentido común, pero también incluso la propia normativa vigente, en tanto en cuanto que nos encontramos en un entorno catalogado, en un entorno de un bien de interés cultural, con lo cual la actuación que quiere iniciar el ayuntamiento carece del necesario respaldo legal. Desde vos, desde luego, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para impedir, como decimos, este atentado. Gracias.